¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Bienvenidos a RESCUE HQ! Una nueva noche se nos echa encima, un turno de noche tal vez con mucha agitación es posible, pero también con muchísimo entretenimiento. Y hablando de tener muchas cosas, disponemos de muchísimos puntos de reputación, así que habrá que utilizarlos de alguna manera que sirvan a un buen fin para nuestro personal. Y qué mejor manera que hacerlo que con un nuevo escritorio, en este caso para los detectives, para convertir todos esos expedientes en casos en los que pueden trabajar. Son 500 puntos y 2000 monedas que nos cuesta. Y vamos a ir colocándolo, a ver si podemos ponerlo en esta esquinita. Me estaría bien. Aquí si no entorpece el paso, se puede colocar. Perfecto. Pues oye, ahí lo tenemos. Un agente va a empezar a trabajar en breve en estos nuevos casos que van a ir preparando a partir de esos informes que se nos van acumulando poquito a poco en nuestros archivadores. Y nuevas emergencias que no podían faltar, por supuesto. Tenemos por ahí algunos vehículos en funcionamiento. Precisamente, fijaos, este es el que tenemos por ahí de paseo. Y eso pues es una puñeta, ¿por qué no vamos a poder utilizarlo? Necesitamos ese camión con escalera alta y nos vamos a quedar con las ganas. El caso es que es un incendio en un edificio alto y tenemos por aquí a alguien especialista en estos temas. Tampoco. Bueno, pues no hay problema. Y bueno, tenemos a Russell que está cansado. Para más Inri está cansado. Bueno, vamos a mandar a nuestros mejores profesionales para intentar solventar estas tareas. Y con un camión, pues oye, ¿este qué tal nos vendría? Tal vez sea demasiado. Con un tanque de agua sería más que suficiente. Y tanques de oxígeno nos piden 8. Bueno, pues vamos a mandar 6. De momento, por ahí. 77% de posibilidad de éxito. Pero claro, hay que mandar todavía a este miembro del personal. Tan solo, tan solo a un médico que va a ir en esta ambulancia. 81%. Mucho mejor así. Sí, esto podemos mejorarlo un poquitín más. Tal vez con alguien más que se monte en el vehículo. Pues es posible. Bueno, ya esto no va más. 81%. Claro, si es que necesitamos... Caray, pues esa escala. Y necesitamos, por supuesto, este camión. Que nos va a permitir meter más botellas de aire. Bien, ahora sí. 100%. Mucho mejor así. Me da rabia no poder mandar este vehículo. Porque es que lo tenemos. Y está en una urgencia. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Y por este otro lado... ¡Ah! Mira qué bien. Este evento lo conocemos. Es un camión que ha volcado. Y bueno, lo típico. Pues hay que mandar a los bomberos. Con unas cuantas mazas. Con una serie más que suficiente. Y bomberos. 7 miembros del personal de bomberos. Cari, vosotros estáis ya muy cansados. Christopher Wilburn, vais a ir para allá. En este vehículo, pues va a ser lo mejor. Y es que además no cabéis todos. Así que os lo vais a tener que rifar. Tú te vas a ir para afuera. Vamos a mandar a alguien de la policía. Hombre, podemos esperar todavía un poquitín. Vamos a hacer una simulación. A ver qué tal queda esto. Con este agente. En este vehículo. 85%. Lo mandamos. Venga. Para allá se va. 85% es un buen porcentaje. Y aquí ya tenemos al personal de la policía. Pues dando el callo. Muy bien. Trabajando ahí a destajo. Perfecto. Porque es que esto además nos da también dinero. Y puntos de reputación. Muy bien. Y aquí en la cocina. Pues oye, ¿qué queréis que os diga? Aquí en la cocina podemos invertir también unos puntitos. En algún otro mobiliario. Como puede ser, por ejemplo. Estas mesas. Este comedor. Desbloqueado. Y vamos a ponerlo por aquí. Que no interrumpa el paso. No creo que interrumpa ahí el paso. Me parece a mí que no. Y le va a venir muy bien porque aumenta la relajación de nuestro personal. Un paciente que ha llegado y me imagino yo que lo estarán atendiendo. Sí. Eso es. Bien. Emergencia exitosa. Así de gusto. Qué maravilla. Más cositas que tenemos por aquí pendientes. Bueno, 316 puntos. Que todavía podemos gastar en algo. O bien podemos seguir ahorrando. Que tampoco estaría de más. Tenemos por aquí un archivador para casos. Pues lo vamos a necesitar. Eso sí es cierto. Y luego también este otro archivador para evidencias. Para pruebas. Desbloquear. Desbloqueado. Sin embargo, nos va a costar muchísimo meterlo en algún sitio. Por aquí tal vez. Es que este es el archivo de pruebas. Vamos a ponerlo aquí. Vamos por ahí. 15.000 monedazas. Qué leñazo. Y de mantenimiento 4.900. He tenido que quitar algunas cámaras porque tienen también coste de mantenimiento. Y me parece a mí que con las que tenemos ahora mismo son más que suficientes. Pero claro, ahora me lo estoy gastando todo en esto otro. 2.000 monedas de mantenimiento. Este archivador. Uy, impresionante. Vamos por ahí. Si te pongo aquí, interrumpirías el paso. Me da la sensación. Vamos a poner otro más por aquí. Y con esto y un bizcocho, lo damos ya por solucionado. No vamos a gastarnos más dinero. Que es que al final lo que nos está lapidando el presupuesto es precisamente todo ese coste de mantenimiento. Que tienen ciertas instalaciones. Vamos a ver estas emergencias policiales antes de que pasen de plazo. Tenemos un tiroteo, una tienda. Es un robo en definitiva. Y parece que se ha preparado aquí la marimorena. Bueno, pues vamos a ver. Wilburn, te vienes con nosotros. En este coche patrulla con este equipo SWAT. Y como eres estupendo, pues... Bueno, tal vez demasiado estupendo. Vamos a poner a Francesco Red. Que también es un fenómeno. Y va a solucionar el entuerto el solito. Toma ya. Por aquí tenemos, pues bueno, lo típico. Partidarios de diferentes equipos de fútbol. Que están dándose, pues, unos cuantos coscorrones. Vamos a mandar, pues, estos miembros de la policía. Coche patrulla. Necesitaría dos coches patrulla. Pues vamos a mandar también el superdeportivo. Para allá os vais. Y por este otro lado vamos a ver qué podemos hacer. Pues se parece que hay aquí un problemilla con un turista. Necesitamos personal de policía y también personal médico. Bueno, pues el personal de policía, aunque sea un despliegue exagerado, se va a ir en un furgón policial. Cuatro policías en ese furgón. Y por este otro lado vamos. A ver, pues, solo necesitamos un médico. Anthony, te vienes con nosotros en esta ambulancia. A correr. Y ya tenemos por aquí el archivo de pruebas. Qué cosa más guapa. Queda bastante bonito. Muy, muy bien. Solo que, claro, ahora, fijaos, tenemos todos los escritorios prácticamente vacíos. No hay nadie trabajando, salvo ese profesional. Ahí el resto están todos por aquí fuera ya montándose en los vehículos y saliendo a esas emergencias que les hemos asignado. Este vehículo de bomberos necesita reparación de inmediato. Los baños de momento sin problemas tampoco. Parece que hay suficientes inodoros y demás para todos. Dinerito, puntos de reputación. Bien. Y por este otro lado, a ver un momentín, porque estaba dándole un vistazo a los objetos que hay para el exterior. Los diferentes helicópteros. A ver cuándo nos los piden, porque salen caros de mantener también. Reparamos todo este equipamiento, tanto el traje antidisturbios como esas herramientas de los SWAT. Bien. Y alguien que ha ascendido. Pues oye, genial. Así. Esta profesional que va por ahí. Este miembro de la policía. Bien. Que precisamente se va a reparar el equipo que le hemos indicado. Cambio de turno. Nuevo día. Nuevo evento que se nos echa encima. La medicina mala que viene por aquí. Esas falsificaciones de medicamentos. Emergencia exitosa. Más dinerito. Que se agradece muchísimo. Y un sospechoso que acaba de llegar a nuestras dependencias policiales. Me imagino que vienes tú por aquí, hombre. Lo ideal sería que te acompañase un agente. Más que nada para que no te pegues un paseo por la calle y acabes, pues eso. Escapado de la justicia. A ver, te metes ahí. No sé si te podremos asignar ya a un policía. Sí, ahí vamos. Asignarte a un profesional. Más cositas, hombre. La verdad es que la tentación de seguir comprando artículos es muy, muy grande. ¿Por qué lo digo? Pues porque tenemos por aquí un vehículo. De acuerdo, alcalde. Creo que tendremos casi todo el equipamiento que necesitamos. Y decía que tenemos un vehículo, una ambulancia de emergencia que he desbloqueado antes de iniciar la grabación. Y que nos podría venir muy, muy bien según qué circunstancias. Pero claro, el tema de los costes de mantenimiento me trae loco. Vamos a ver. Hum, hedonismo imprudente. Tenemos un incendio en un bosque. ¿Y tenemos a alguien experto en bosques? Un guardabosques. Juliana, te vienes con nosotros. Necesitamos muchas cosas. Seis bomberos. Cuatro policías. Hum, interesante. Muy interesante esto. Vamos a coger tal vez este camión. A ver si es suficiente. Cogemos por aquí a este caballero. Harriet, te vienes también con nosotros. Juliana. Vamos a meterle unos cuantos tanques de aire. Nos piden seis. Mandamos seis. Algo de policía. A ver, alguien con poca experiencia. Vamos a coger por aquí a estos compañeros. Serían suficientes en principio. 104% más que suficiente. Para allá os vais. De inmediato. Y por aquí tenemos los jerseys morados. Un grupo de manifestantes radicales que se titulaba The Purple Spoolovers ha llevado los disturbios a un nuevo nivel. El informe más reciente muestra ellos incendiando algunos autos cerca del centro de la ciudad. Pero bueno, serán. Debemos enviar a la policía antidisturbios y un escuadrón de bomberos en el lugar para contener el evento. Eso está hecho. Vamos a ver, necesitamos bomberos. ¿Cuántos bomberos en concreto? Nueve bomberos. Hala, toma ya. Vamos a coger este vehículo. Bien, vamos por ahí. Pero claro, solo tiene capacidad para tres miembros de los bomberos. Tal vez mandar a Maudi podría estar bien. Y por este otro lado, a Karin también. Está bastante, bastante bueno. Bastante buena opción. Sí, Morton te vas a venir también con nosotros. Superávit. Tenemos ya Superávit. En principio, con esos bomberos serían suficientes. Vamos a coger a alguien de la policía. Troy, te vienes con nosotros. Larae también. Heriberto. Lani. Con un traje antidisturbios. En este vehículo. Y en este otro. ¿Suficiente? Pues 97%. Tendría que ser suficiente. Sí, vamos a dejarlo en 97%. Para allá os vais. Bueno, pues mandamos para allá a los miembros de la policía. También a los bomberos en esos vehículos tan bonitos que tenemos en el garaje. Y que, por cierto, bueno, este se puede reparar un poquitín. Si hay alguien del personal de bomberos que esté ocioso, pues ya sabe lo que puede hacer. Lanzarse con la llave inglesa a reparar todo eso que tenemos en el garaje. Igual que los miembros del personal médico que podrían también ajustar las torcas a estas ambulancias. Eso siempre viene bien. Más dinerito. Más dinerito por acá. Si es que da gusto. Una gozada. Bien. Bien el evento. A ver, ¿qué pedían para este evento? La unidad canina. Equipo de francotirador. Eso, fijaos, no lo tenemos. Pero sí tenemos el equipo SWAT. Bueno, porque es que el equipo de francotiradores... Me parece a mí que... ¿Podremos desbloquearlo? 700. Y coste de mantenimiento 15.700. Uf. Pues de momento nos lo ahorramos. De momento sí. Sí, sí, sí. No, es que es una pasada lo que cuesta. Ojo, ojo con eso. Nada. Vamos a afrontar esa emergencia con el equipamiento que tenemos que yo creo que junto con los profesionales que ya contamos en las instalaciones con ellos va a ser más que suficiente. No nos vamos a andar liando con otras cosas. ¿Esto qué es? Un carro de choque. ¿Podría venirnos bien? Podría. Podría estar bien. Y vamos a desbloquearlo. Es que el equipo médico siempre lo dejo para el final. Así que bueno, vamos a mantener por aquí un poco actualizadas las instalaciones médicas con algunos artilugios adicionales. Ahí tenemos el equipamiento. Qué guapo está. Está bastante chulo. Me ha gustado el detalle de ver ahí ese equipamiento médico. Tenemos a alguien durmiendo por aquí. Sí, sí. Es que lo que os decía es que sobraban muchas, muchas camas y cada una de ellas es que cuesta 700 monedas por semana. Bien. Es que nos comen el presupuesto. Hay que ajustar por algún sitio y si sobran camas, pues mira, fuera unas cuantas. Llegan los profesionales, algunos con necesidad de ir al baño, otros tal vez tendrán que irse a la cocina a comer. ¿Qué pasa por aquí? Si andamos bien, es que van todos de golpe, caray. Bueno, vamos a ver si dan abasto los inodoros y también los platos de ducha. Sí, los platos de ducha, curiosamente, no se usan tanto. Vale, pues está bien saberlo porque en caso necesario liquidamos unos cuantos platos de ducha y ponemos más inodoros. Es que fijaos la proporción. Tenemos aquí a cuatro personas en los platos de ducha y aquí tenemos cinco, seis, siete y los que van para allá, a los inodoros. Así que me parece a mí que en los platos de ducha pueden sobrar unos cuantos. Y aquí tenemos el evento. Ha llegado el momento de poner en marcha la operación de picadura. El medicamento falsificado debe ser capturado y los delincuentes llevados ante la justicia. Haga el trabajo de manera limpia y estará listo para ascender de rango. Bueno, pues vamos a ver. Necesitamos profesionales en zona industrial. Pues en temas de policía va a ser que no. Pero sí tenemos profesionales expertos en tiroteos. Maxi, te vienes con nosotros. Doce miembros de la policía. Ojo, eh. Russell, te vienes también con nosotros. Eres un profesional como la copa de un pino. Por aquí, por aquí, por aquí, por acá. En este furgón policial. Unidad K9. Equipo SWAT. Metemos ahí el equipo SWAT. 75%. Vamos a ver. Tú por aquí. Y tú por acá que no cabes. Bueno, pues no pasa nada. Te vas en ese vehículo deportivo que tenemos. Y a correr. 35%. Tal vez habría venido bien tener el equipo de francotiradores. Espérate un momento. Ahora sí. Equipo de francotiradores. Ven conmigo. 25.000. Y esto ocupa un montonazo de espacio. Si te pongo aquí, ¿qué tal? Colocado. Ahí nos lo están instalando todo el equipamiento. Muy bien. Ahora sí, vamos a atender esta emergencia. Mucho mejor así. Equipo de francotirador. Unidad K9. Equipo SWAT. Furgón policial. Troy. Bueno, estás cansado. Vamos a coger de momento a los miembros del personal que habíamos seleccionado anteriormente. O casi todos ellos. Vamos por acá. 95% está muy bien. Y nos tiene que valer. Para allá os vais. A correr. Este vehículo está destrozado. ¿Dónde lo habréis metido? Este vehículo lo vamos a reparar. La verdad es que el equipamiento de francotirador está bastante chulo. Ocupa muchísimo. Pero está bastante chulo. Para allá se van nuestros profesionales a resolver ese pequeño problemilla con las medicinas ilegales. ¿Saldrá la cosa bien? Pues esperemos que sí. Cambio de turno. Y un montón de incidencias que se presentan. Vamos a atender primero esta de los bomberos. Necesitamos este camión. Muy bien. Necesitamos en total cuatro profesionales. Vamos a coger por aquí, por aquí. No tenemos a nadie experto en entornos urbanos. Me temo que no. Russell. Te vienes con nosotros. Cadillac también. Erma. Te podrías venir con nosotros, pero la cosa no sube. Vamos a meter equipo de ruptura y también unos tanques de aire. Nos piden seis. Bueno, pues tendrá que valer con, de momento, cuatro. Podríamos mandar un camión con un depósito de agua. Vamos a coger este. Cien por cien. Adelante. Ahora sí. Y por este otro lado, Denizen en descomposición. Un residente de un ático en el área central informa de un fuerte olor repulsivo que sale del apartamento de su vecino. Uy, a saber qué ha pasado ahí. Esperemos que solo sea un gato con su dueño de vacaciones. O lo siento por lo pobre tonto que tendrá que limpiarlo todo. Vamos a responder con la policía y los médicos. Aunque dudo que haya mucho para prevenir. Vamos a mandar a la policía. Efectivamente necesitamos a dos miembros de policía. Francesco. Te vienes con nosotros en este vehículo. 70%. Ya simplemente con que se venga Francesco. Y por aquí Gaston. Pues también vales por dos. Espérate. Vamos a coger a alguien un poquito menos veterano. Bueno, vosotros, vosotros. Hay que dar oportunidades también al resto de compañeros. Traje de contaminación que se va a ir para allá de inmediato. 100%. Podríamos mandar otro miembro del personal médico. Vamos a ponerlo. Que coja experiencia. Muy bien, y atendemos esta otra emergencia. Ataque al desierto. Una persona fue atacada hoy mientras paseaba por un área boscosa local. Se informó de trotar y de repente... Vale, es que la traducción es la pera. En fin, necesitamos un equipo que investigue y recupere a la víctima. Me vale con eso. Dos médicos. Vamos a coger a Christopher Froelich. Se viene con nosotros en esta ambulancia. Kit médico es que no hace falta. Es un fenómeno. Para allá se va. Todo el mundo corre que te corre. Los médicos por aquí. La policía por el otro lado. Los bomberos en el otro extremo de las instalaciones. Y ahora sí, ahora ya se van a montar cada uno en sus vehículos. Y salen rápidamente a esas emergencias. Que son un montón, la verdad. Bien, bien. Queda aquí una ambulancia por si surgiese alguna otra emergencia que atender. Y tú no sé dónde vas con tantísima prisa. La sala de estar. Muy bien. Sí, señor. Y emergencia exitosa. Bien ejecutado. Todo fue como un reloj. Y el daño colateral fue mínimo. Oye, pues muy bien. ¿Qué más se puede pedir? Si es que, ¿qué profesionales tenemos? Así da gusto. Impresionamos al alcalde un día así y otro también. Tenemos que reparar por aquí, por aquí, por aquí. Este armamento. Así que, a por ello. Y por este otro lado. Uy, emergencia exitosa. Bien, sin problema. Da gusto mandar a muchachos así. Y si es que, qué tranquilidad aportan. ¿Hay alguien reparando esto? ¿Alguien va para allá? Sí, parece que sí. Emergencia exitosa. Más emergencias que resolvemos con mucha celeridad y mucho éxito. Bien. Y por este otro lado, vehículos en condiciones. Bueno, este está un poco... Y este también está un poco arañado, magullado. Pero vamos, sin problema alguno. Bueno, pues todo tranquilito. Siguiente evento. Queda todavía bastante hasta llegar a este evento. Es esa feria de comida callejera. Vamos a necesitar UCI y también medicinas. Bueno, las UCI tenemos por aquí. Esta es una estación de ortopedia. UCI, UCI. ¿Dónde tenemos una UCI? Aquí está. La UCI. Se parece bastante a la estación de ortopedia, por cierto. Vamos, porque paso el cursor por aquí y por allá. Que si no, diría que es lo mismo. Exactamente igual. Bueno, lo importante es que tenemos aquí una UCI. No sé si será suficiente. A lo mejor incluso necesitamos dos o tres. Depende de la avalancha de pacientes que vengan para acá. Y nuevas emergencias. En este caso, un departamento de bomberos en llamas. Esto lo conocemos de otras veces. Pero hay que atenderlo igualmente. Vamos a coger por aquí a estos profesionales. Christopher, Adam, Coral, Moses y por aquí necesitamos depósitos de agua. Este vehículo podría ser ideal para esa tarea. Vamos a mandar también este otro para que puedan meterse todos en los vehículos y no que unos vayan en vehículo y otro a pie. Y también unas cuantas botellitas de aire que se van a ir por aquí. Y nos piden en total 10. Podemos cargar 8 en estos vehículos. Vamos a ver cómo queda la cosa. Vamos a seleccionar por aquí algunos médicos. Christopher Frelich en esta ambulancia 86%. Si metemos por aquí un kit médico, ¿qué tal? ¿Suficiente? Pues podría ser. Podría ser. Para allá os vais. Es que tenemos por aquí otra emergencia que va a requerir de todo un poco. Como policías, bomberos, médicos. El gran escape. Estás sentado. Los perezosos escaparon del zoo. Otra vez. Madre mía. Bueno, vamos a ver. Necesitamos en total 7 miembros de la policía. Vamos a cogerlos antes de nada. Yolanda Heider. ¿Te vienes por aquí? Claro que sí. En el furgón policial. Francesco. ¿Hay alguien por aquí que necesite venirse de excursión? Yo creo que sí. Suficientes. Y de hecho, espérate. Tal vez nos sobren. Quitamos por aquí alguno. Algunos cuantos. Es que si mandamos a esos profesionales, nos sobran un montón de miembros de policía. Eso por ahí. Unidad Carina. También se va a ir de excursión. Y tenemos que mandar bomberos. ¿Cuántos mandamos? Cari, Christopher. Son 8 bomberos. Voy a coger a Cadilla. Que vale por 3. Vamos a coger este. Esperemos no necesitarlo para otras emergencias. Y por aquí. A ver. Alguien del personal médico. Gastón. Te puedes venir con nosotros en esta ambulancia. 83%. 83%. Si podemos llegar al 90% por lo menos, sería de agradecer. Así que ven por aquí, hombre. Tal caso meter a alguien más del personal de bomberos. No, yo creo que no. 88%. A ver qué tal sale la cosa. No nos complicamos más. Es que si no hay que mandar un montón de personal. Y un 88% pues no está mal. Me gusta más el 90% y de ahí para arriba. Pero oye. Con un 88% muy mal se tiene que dar la cosa. Ahora basta que lo diga para que pinchemos y nos salga mal la emergencia. Bueno. Tenemos eso sí. Una reputación. Una calificación de rendimiento general del 100%. Un 10%. Vamos. Vaya. Parece que el grupo ecoterrorista vuelve a la carga por aquí. Nuestros activistas ecológicos anunciaron otra huelga. Esto ha ido demasiado lejos. Involucra a la policía y asegura que se debe capturar a esos terroristas esta vez. Necesitamos trajes de materiales peligrosos, trajes de contaminación y zumbido. ¿Qué es eso de zumbido? Utilidades. Zumbido. Pues bien, bien, bien. No tengo ni idea de qué es eso de zumbido. Pero en principio los trajes que nos piden sí los tenemos. Bueno, ya lo averiguaremos. De todas formas queda bastante hasta que llegue ese evento. Me preocupa más pues ahora mismo saber cómo acabarán estos otros eventos que tenemos por aquí entre manos. No son tan críticos, pero desde luego son los que nos aportan el dinero necesario para funcionar día a día. Y también esos puntos de reputación que usamos con cierta frecuencia. Por cierto, vamos a ver si podemos comprar para nuestro garaje esta ambulancia. Ambulancia de emergencia. Muchas cositas vienen por ahí. La atendemos rapidísimamente. Búsqueda caliente. Un vehículo está acelerando imprudentemente por las carreteras de la ciudad poniendo en peligro el tráfico civil. Envía a tus mejores conductores. Eso es de hecho. Wilbur te toca. Y además, en el vehículo que tenemos ahí. Dedicado para ti. 105%. Da gusto. Para allá te vas. Otra emergencia policial. Robo en tienda. Hay un tiroteo. Así que Dorla Mármol no puede faltar. Necesitamos algo de equipo SWAT. Bueno, no. Dorla Mármol es que no necesita siquiera equipo SWAT. Es que es una fenómena. Para allá se va. Directamente. Y por este otro lado. Pues lo típico. El pub de siempre. Que está ahí con un montón de gente dándose de cogotones. ¿Cuánto necesitamos? Ocho miembros de policía. Bueno, pues necesitamos eso sí. Al menos dos coches patrulla. Con equipo antidisturbios. Vamos a meter dos equipamientos. ¿Suficiente? Yo creo que sí. Para allá os vais. Un montón de emergencias que tenemos ahí activadas. Algunas de ellas ya están a punto de finalizar. Como podemos ver por ahí. Y siguiente turno. Personal fresquito que llega para un nuevo día en nuestro cuartel general. Todos los vehículos salen para allá zumbando. Tripulación que asciende. Otra emergencia que resolvemos satisfactoriamente. Qué gusto da. Y otra más. El sospechoso ha llegado. Bien, bien. Que pase. Que pase. Ahora le ponemos un bocadillo. Y que le tome declaración un policía. Más emergencias que solucionamos satisfactoriamente. Y eso es. Vamos a tomarle declaración. Hay muchos policías ahora mismo mano sobre mano. Y eso pues no puede ser. Y el nuevo vehículo que había pedido yo. Este utilitario. Es un turismo normal y corriente. De despliegue rápido medicinal o médico. Que nos va a venir pues muy bien para ciertas emergencias que nos lo van a pedir. Y si no nos lo piden. Pues también nos va a venir de lujo. Porque a veces andamos muy pillados. De vehículos médicos. Y ahora vamos a estar un poquito más desahogados. Este vehículo también lo reparamos. Y en principio pues todo va sobre ruedas. Me gustaría saber si hay algo de entrenamiento. Parece que de momento. A ver vamos a echarle un vistazo. Para bomberos. Es que casi todo es para bomberos. Nivel 1 y nivel 2. Podríamos coger esto. Práctica de barril ardiente. Vamos a desbloquearlo. Y vamos a colocarlo por aquí. Para que se vayan entrenando nuestros bomberos también. Los más novatos. Pues oye. También necesitan algo de entrenamiento. Así que para allá se va. La zona industrial de incendios. O más bien incendios en zona industrial. Vamos a ver. Necesito a alguien especialista en esos entornos industriales. Así que Raymond te vienes por aquí. Con este vehículo. Perfecto. Y vamos a necesitar a alguien más. Eso está claro. Porque son en total 10 miembros de los bomberos los que se tienen que desplazar. Rusty por aquí. Maudi también con nosotros. 93% me vale. Para ello os vais. Atendemos esta otra emergencia que requiere a más bomberos. Pues otro camión que acaba de salirse de la vía dejando toda la carretera llena de cerveza. Bueno, pues vamos a coger lo de siempre. Más bomberos. Joseph. Karin. Te vienes también con nosotros. Juliana. No creo que nos necesitemos para otras intervenciones. Vehículo de fuego. TLF 3000. Sería suficiente junto con este equipo de ruptura. 80%. Pero bueno, todavía queda mandar a la policía. Lara E. Te vienes por acá. O tal vez. Espera, no. Lara E. No. Vamos a coger a alguien por aquí abajo. Vale. Para ello os vais. Atendemos de nuevo esta emergencia. Bueno, parece que hay otro gato en descomposición o algo por el estilo. No lo sabemos, pero hay que mandar a la policía para que investigue. Mandamos a nuestro sargento para allá. Superávit de policía. Si es que es un fenómeno este hombre también. Troy, para allá te vas. Y Eugenio, pues podrías venirte también a esta emergencia en este vehículo. Mira, vamos a probarlo. Como dice por aquí, es un vehículo de respuesta rápida. Espero no necesitarlo, pero me voy a dar el capricho ahora mismo de mandarlo a esta emergencia para que lo veamos todos en acción. Vamos a coger también a Miliar, porque por aquí, por aquí. Mmm, Caitlyn también podría venirse. Espera. Caitlyn, por aquí. Sin traje de contaminación ni nada. Suficiente con lo que mandamos ahora mismo. Aquí lo tenemos. La verdad es que es bastante coqueto. Sencillito. Pequeñín. Pero para mandar a estos profesionales médicos más que suficiente. Ahí se están metiendo en el vehículo. Y para allá se van junto con la policía. Bueno, pues esto marcha bien. A ver si llegan por aquí estos compañeros. Le queda ya muy, muy poquito. Obtenemos más puntos de reputación. Más dinerito. Que nos va a venir estupendamente. Y al trabajo de oficina, pues que no cesa. La verdad. Siempre hay alguien ahí moviendo los papeles de un lado para otro. Emergencia exitosa. Perfecto. Y nosotros nos vamos a ir despidiendo por el momento. Como siempre, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.